José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos la dejala cortita o la deja mismo cortita cuando Mellizo se había pegado una volada pero no logra controlar ese esférico marcador 8x8 primer 15 saludos cordiales a toda la linda gente a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana y también pues a nivel del mundo les llamamos cordiales saludos Mellizo, el puerco alzando la pelota para que la deje cortita Pedro se luce la suelta nomas, la sienta señores se prepara Pedro con el servicio de saque para aceptar la pelota viene Chalá alzando, viene allí para que Talía coloque esa pelota por cierto queremos comunicarles como están informados los tríos por un lado juega Pedro con el Mellizo y el puerco mientras que por otro lado es la Talía con Yindo y Chalá ahora se prepara alzando la pelota para que la deje cortita la Talía alzaba allí la pelota era Chalá, Chalá se bota ahora el puerco alza la pelota para que Pedro coloque una bomba bien puesto señores sigue el marcador 8x8 transmisión de José Barba Rogel el que te pone los mejores videos Pedro en la pantalla de Ecuador y José Barba vímelo y disfrútalo por tu canal preferido ya se prepara Pedro con el saque para aceptar esta Chalá alzando viene Yindo para que la Talía aparte de colocar pero atento a esta Mellizo ahora viene tirando en una bomba Pedro pero no logra colocarla ahora sí, claro que sí, la Talía coloca cuando el Mellizo se queda rezagado allá observamos como se prepara la Talía con el servicho de saque para recetar esta Mellizo alzando la pelota viene el puerquito pero trata de pasarla pero Pedro que se percibe que no pasa la pelota le mete la mano no la coloca ahora espectacular volada del Mellizo pero la pasa ahora viene le repite la Talía ahora viene el puerquito para pasar esa pelota tratando de dejarlas centro pero ahora viene la Talía se la repite otra vez dice en la tercera es la vencida dice pero el que termina colocando creo que es no señor decía Pedro pero ahí está la Talía ahora Pedro nuevamente se prepara para ver si coloca esa pelota la deja cortita la suelta no más la sienta señores estilo Emerson ni hola Puerco se prepara con el servicio de saque José Belisario lo conocemos en el ámbito deportivo como el puerco el señor árbitro da la instrucción le dice que bata viene ahora para alzar la pelota desde atrás Chindo lo hace de raqueta lo que pasa la pelota señores decía la Talía pero termina botando esa pelota fuera Pedro dándole gracias al señor dios todopoderoso que ya nos tiene nuevamente aquí sanos y salvos para transmitir los encuentros de ecuavoleis gracias mil gracias señor que va dios todopoderoso mi alma te alaba viene ahora para empujar la pelota Eduardo ahora viene la Talía trata de ponerla atento está Pedro se prepara nuevamente Pedro con el servicio del mellizo ahora veremos yendo la salvan esa pelota increíble señores para salvarla ahora viene para colocarla no señores la bota afuera Pedro la bota afuera si la dejaba más cortita señores era excelente colocada disfrútalo y vívelo por ecuavole José Barba tu canal preferido el que siempre se esfuerza por ponerte lo mejor en videos aquí se vive las fiestas del ecuavole en las canchas de Carlos Kiko saludo atento para toda la linda gente que ha tenido pues la gentileza de suscribirse a este canal y también para los que no lo han hecho también cordiales saludos sugiriéndoles que se suscriban al canal que tenemos mucho contenido saludos cordiales a la linda gente de Manaví a la gente de Loja a la gente del Guayas a la gente pues de la provincia de los ríos cordiales saludos llegamos a Santo Domingo con los saludos a toda la linda gente en nuestra patria ecuatoriana y a nivel del mundo cordiales cordiales saludos un fuerte abrazo a la distancia donde hay un ecuatoriano allí está el ecuavole ecuavole con identidad ecuatoriana ahora señores se da el pitazo para que inicie nuevamente este encuentro deportivo ya que estaban tomándose un descanso Pedro se prepara con el saque a la batida Pedro para receptar esta chala viene alzando la pelota el hermano de Kiko ya la bota por acá a la pelota y Pedro no logra pues contener ese balón alza que nuevamente la talía alzando la pelota viene el mellizo Pedro se prepara ya la pierde chala ahí se lamenta el bote Edu ahí va a ser la jugada con el puertito aquí la gente no pone de todo y si no yo odio para receptar esta chala alzayindo cierra muy bien Pedro Pedro con raqueta para pasarla nuevamente se prepara la talía desde atrás viene y ahora señores una bomba donde ya no puede llegar nadie hoy observamos a la talía que está para el saque pero no invitamos al señor ahí ahora viene la talía trata de colocarla atento está Pedro para recibir ese balón ahora el que coloca es Pedro alza que el mellizo recetando la pelota a ver vamos a ver señores vuelta de bola al bote mellizo chala alzayindo se prepara la talía trata de meterla pero Puerquito está atento para sacar ese balón viene la talía defiende muy bien Pedro alza mellizo se prepara bien chala ahora el hermano de Kiko alza la pelota cierra muy bien ese centro largo el mellizo está jugándose toda la tira ahora veremos pasa o no pasa si pasa señores Puerquito Puerquito ahora Pedro muy bien chala jindo alza la pelota viene para colocarla al centro la talía pero no la coloca ahora viene nuevamente ahora si trata de hacerle un sombrero a Pedro pero no lo logra ahora si tampoco señores ahora al medio ahora que dice no vale si vale si vale señores que siga la jugada dice que siga las acciones y a Pedro le hace una seña para que el Puerquito cuide su puesto vea chala como defiende muy bien pero ahora bota mal la pelota la talía y el marcador está nueve por nueve se prepara con el servicio de saque el mellizo veremos si logra sacar ahí está boteando la pelota esperando que el señor árbitro dé la orden pitazo señores ahora viene la talía nuevamente trata de pegar una bomba señores pero atento está Pedro ahora desde atrás empujo la pelota jindo viene Pedro ahora el mellizo ya le pararon le pararon señores dice que no vale punto para Pedro el marcador diez por nueve al bate Pedro digo el mellizo ahora ahora cierra muy bien el mellizo desde atrás empuja la pelota el Puerquito ahora ahora viene Pedro para sacarla no la saca el que alza la pelota ahí es mellizo Pedro pega señores una cachetada al balón señores ya tiene el punto número 11 señores mellizo con el saque chala ahora viene usando la pelota jindo ahora veremos señores si se termina este primer 15 se termina claro que sí señores termina el primer 15 o que dice señor de vitro 5 12 ya van 12 a larga ron a larga ron creo que señores 5 más 5 más señores juegan 13 puntos porque han ido a los 8 nos informa que han jugado 5 puntos más 5 y la talía el saque Puerquito mellizo elza Pedro que coloca la salvan señores defiende muy bien yendo con la yema de los dedos esa pelota mellizo mellizo chala chala se queda viene recitando la pelota chala alza la pelota yendo y ahora sí señores lo observa talía a el mellizo y se la coloca al poste ahí observamos con el bate la talía pero piden llego acá el Puerco punto señores de batida increíble 10-12 el marcador buena bola la batida Pedro refectando la pelota viene chala ahora la talía trata de dejarla cortita Pedro se persigue le mete la mano saca esa pelota la salva nuevamente viene la talía ahora para colocar claro que sí no mala bola señores señores se juega 15 puntos así nos comunican por acá 10-13 13-10 ahora viene se queda ahora sí borrados 14 señores un punto para terminarse a favor de eh de Pedro Pedro alzaque nuevamente está llego dice el poli ahora sí viene viene tomando vía la talía para dejar esa pelota un poquito más del centro casi centro largo a la batida la talía ahí lo observamos viene Pedro ahora pega muy bien pierde la pelota Allindo se juega el último punto por parte de Pedro veremos si logra hacerlo ahora 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 mala bola mala bola parecía señores malísima pero ahí está señores se terminó claro que sí señores se termina este primer 15 donde obtiene el triunfo Pedro junto a Mellizo y al puerquito se prepara la talía con el servicio de saque ya da la orden el señor árbitro arranca el segundo 15 viene Pedro viene Pedro trata de ponerle un sombrero a la talía vamos a ver con raqueta Eduardo con raqueta ve no vale dice el señor árbitro cambio paro la acción de Chola que dice que se le ha quedado pegada la pelota en la mano ya viene nuevamente talía preparándose para ver si coloca esa pelota centro largo tapa muy bien eh ahí era Mellizo viene la talía viene el puerquito Edu alza la pelota y ahora sí punto a favor de Pedro ahí lo observamos con el saque está Pedro ahora se prepara la talía le alza yendo la pierde el mellizo otra vez la talía con el saque vuelta de bola dice ahora sí va en serio dice la talía viene Pedro toma viada desde el poste la deja cortita la suelta la sienta señores al estilo la hoja caída se prepara nuevamente con el bate Pedro para recetar estaba yendo alzando la pelota viene Chala ahora alza el puerquito para que Pedro coloque esa pelota ahí señores donde vieron que cayó otra vez el bate está la talía este Pedro la talía se prepara la talía coloca no señores viene alzando la pelota ahí el puerquito mal bola la talía el bate ya se prepara Pedro toma viada trata de ponerle esa pelota al volar servidor que es Chala ahora mete la pelota la talía un punto a su favor gracias el marcador el marcador 1 a 2 el puerco con la yema de los dedos veremos válida esa acción dice el señor árbitro Eduardo saque esa pelota Chala ya no puede llegar allá Pedro con el saque para recetar está yendo ahora alzando viene Chala Pedro se luce sacando aquí estoy le dice otra vez claro que sí punto y el marcador 3 a 1 ya está listo Pedro para el saque Chala viene alzando la pelota hermano de Kiko se percibe que pasa la pelota y la salva el mellizo ahora viene mellizo alzando la pelota para que Pedro trate de colocar y se queda en la red se enreda señores a la batida yendo ya está la batida el señor árbitro mellizo puerco alza la pelota Pedro se prepara muy bien cierra ahí yendo para las tres marías punto para el equipo de la talía conformado por la talía Chala y yendo ahora viene alzando la pelota el puerquito Pedro los observa y la pone en plena línea Pedro alza que siendo receta la pelota ahora alza Chala cierra muy bien en medio el mellizo ahora viene la talía viene el puerco Pedro con raqueta alza mellizo viene alzando la pelota era pues aquí el que alzaba la pelota Chala para que la talía coloque marcador bate dos recibe tres Shindo viene el puerquito alzando José Belisario le pasan la pelota a Pedro Pedro se enoja ahora buena bola buena bola si señores buena bola rectificamos mala ha sido el puerco alzaque Chala ahora la talía trata de hacerle un sombrero a Pedro Pedro también trata de colocarla cortita pero atento está Chala para sacarla ahora mellizo alza la pelota mellizo alza la pelota ahora viene alzando la pelota Chala veremos si logra ponerla no la pone la talía la talía misu paz señores ahora cortita trataba de dejarla pero el mellizo saca esa pelota le hace un sombrero Pedro a la talía y el marcador cuatro por dos señores ese es el resultado en esta tarde deportiva transmitimos desde la ciudad de Machala en las canchas el adenal las canchas que administra Carlos Kiko ahora viene alzando la pelota el hermano de Kiko espectacular defiende muy bien el mellizo pero Pedro no aprovecha la ocasión y la bota al bate estaba yendo para alzar la pelota viene el puerquito Pedro trata de dejarla al medio y su paz la coloca ahora punto más punto para ellos tres a cuatro marcador al bate chindo la devuelven a la pelota para que baten de nuevo mala pelota para recetar hasta ahí le paran la pelota punto para el equipo de Pedro y ya está cinco a tres el marcador ahí observamos a José Belisario que está con el bate con el balón en la mano listo para el bate chala ahora alzando la pelota está yendo cuando Pedro se queda y Natalia le pone ese balón ya se prepara con el bate Misu Paz lo conocemos más como Natalia en el ámbito deportivo se luce sacando esa pelota ahora viene para colocarla claro que ese punto para el equipo de Natalia el marcador 4 por 5 van subiendo señores el equipo de Natalia será colorada no lo sabemos cierra muy bien chala alza desde atrás la pelota la empuja muy bien yendo para que Natalia coloque centro largo y ya se empate el marcador 5 a 5 señores salía el bate me hizo recepta Puerco alza se prepara Pedro se prepara la deja cortita pero atento esa talía para sacarla ahora desde atrás viene Pedro le empuja la pelota hasta la red el Puerquito ahora viene alzando la pelota la talía pone señores el que alzaba era ahí chala y ya tomaron ventaja señores el equipo de Misu Natalia 6 a 5 el marcador vende el bellizo para el Puerco el Puerco para Pedro Pedro al centro la pierde Yindo hoy los observamos al equipo de Pedro ya está listo para el bate para esa batida era chala viene ahora Pedro cierra muy bien chala se juega la tira ahora viene el Puerquito alza con raqueta mal le alza el mellizo a Pedro viene alzando la pelota y la coloca la talía señores increíble el Puerco el Puerco el Puerco el Puerco el Puerco el Puerco la pelota le pasa el mellizo a Pedro la talía ahora viene centro largo veremos alza muy bien coloca no coloca señores viene ahora Pedro para hacer una bomba esperemos si logra colocar el hermano de Kiko si señores el Puerco vuela pero no logra controlar ese esférico y el marcador está 7 por 5 al bate la talía se prepara talía nuevamente coloca esa pelota señores sigue sumando 8 para la talía 5 para Pedro nuevamente se prepara talía con el servicio de saque para aceptar viene el Puerco alza mellizo pega muy bien Pedro pero atento a esta charla para meterle la mano y salvar esa pelota viene nuevamente ahora Pedro claro que sí lo observa la talía que se mete al medio y le coloca Pedro al bate chala ahora viene alzando la pelota muy bien lindo ahora la talía se prepara para ver si coloca esa pelota viene Pedro desde atrás estira la mano muy bien para salvar esa pelota ahora coloca muy bien señores y el marcador 6 por 8 a la batida Pedro repite el bate nuevamente nuevamente Pedro al bate ya se prepara la talía el Puerco colocará se queda el Puerco señores talía el Puerco alza muy bien ahora muy bien Pedro cerra cerra un lugar en cuanto señores a la batida yendo para receptar está el Puerco alza el mellizo pega Pedro ahora viene la talía muy bien ahora la pasa yendo tratando de sorprenderlo Pedro pero está atento para sacar esa pelota viene yendo elevándose tratando de ponerla centro largo pero atento está el Puerco ahora viene y coloca Pedro señores a la batida a la batida recetando estaba la pelota chindo la talía muy bien el mellizo para salvar esa pelota y ahora punto para el equipo de Pedro al bate Pedro ahora la talía se prepara muy bien el mellizo para defender ahora viene la talía trata de hacerle una bomba pero el mellizo se luce sacando esa pelota ahora aquí estoy le dice la talía a Pedro muy bien el mellizo ahora trata de dejarla cortita Pedro pero la talía que estaba ahí y ahora coloca la talía la batida la talía Fuerquito alza mellizo alza mellizo mano abierta mano abierta mano abierta dice la de la de yendo a la batida Pedro vuelta de bola para alzar la pelota viene chola se prepara la talía y coloca al medio para las tres marías la talía se prepara con el saque el puerco para recetarla alzando la pelota viene el mellizo y ahora Pedro coloca a centro largo nuevamente se prepara Pedro con el servicio de saque para recetar la pelota está ahí yendo alza la pelota viene la talía tratando de colocar pero atento está el mellizo para sacar esa pelota ahora alza nuevamente chala chala trata de ponerla al centro la talía Pedro que se queda ya ya el marcador está 8 por 7 misupas se prepara con el bate ahora viene rectando la pelota el puerco alzando el mellizo Pedro que trata de dejarla cortita pero ahí está el misupas para sacar esa pelota viene nuevamente Pedro cierra muy bien al medio chala y ahora sí señores punto y más punto 9 para la talía 7 para Pedro segundo 15 transmisión de José Vargo Rojero el que te pone los mejores videos no te olvides de suscribirte a este canal seguirnos también en Facebook ecuavole José Barba ya mellizo se prepara con el bate para aceptar la pelota viene chala alzando viene yendo ahora la talía trata de colocar cierra muy bien mellizo Pedro punto para el equipo de Pedro y el marcador 8 a 9 se prepara con el bate el mellizo para aceptar alzando viene la pelota el hermano de Kiko ahora veremos trata de hacerle un sombrero a la talía Pedro alza nuevamente el mellizo sí señores se igualó 9 a 9 y parece que estos señores van a dar media mesa no va más señores media mesa da misu la talía no se olviden pues de suscribirse a este canal esperando que les haya gustado este partido señores será hasta un próximo vídeo donde nuevamente nos volvamos a encontrar Dios mediante gracias chau chau a todos chau chau a todos Beatles ¡Gracias!